Bueno, hermanos, hemos cantado al Señor esta tarde, vamos ya a escuchar la palabra del Señor. Déjame ver con nosotros a mi hermano Marcio en la palabra, en esta hora, hermanos, gozémoslos. Le damos atención a la palabra en esta preciosa hora. Que Dios, hermanos, nos va a dar de manera especial y de manera grande. Así que, nuestro hermano es con nosotros en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Y todo el que respire? Alabia Jehová. Es la palabra, hermanos, que es un salmo, amados hermanos. Y todo lo que respire? Alabia Jehová, gloria al Señor. Los muertos ya no alaban, amados hermanos, pero los que están vivos, alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor. Jesús Cristo, amados hermanos. Póngase de pie, gloria al Señor, que el tiempo avanza rápido, amados hermanos. Y busque en el libro de Isaías, el profeta Isaías, gloria al Señor. Amados hermanos, capítulo 9, amados hermanos, verso 6, gloria al Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, amados hermanos, gloria al Señor. Cuando ya lo tenga, puede confirmar con un amén, gloria al Señor. Dios es bueno y grande en su misericordia, amados hermanos. Siempre hay un buen pueblo, ¿verdad? Que glorifique el nombre del Señor. Me alegro, amados hermanos, la vida de Manuel Liu, gloria al Señor, que hay talento, amados hermanos, gloria al Señor. Y sea, amados hermanos, que cuando uno le da un privilegio, es una angustia en el corazón. Porque, amados hermanos, pasar a este lugar no es fácil. Usted no puede ver aquí a uno, amados hermanos, uno le entiendo con los piecitos, gloria al Señor. Un día usted que está sentado ahí, que todavía no trabaja en la vida del Señor, va a probar a amados hermanos, gloria al Señor. Ya tiene el libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Entonces vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Porque un niño no es nacido, hijo no es estado, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre, admirable. Consejero de Dios, fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz, lo dedicado, lo dedicado y su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El cero de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Padre que habitase en gloria. En esta hora, Dios mío, en esta tarde, Señor, estamos delante de su presencia, Rey de la gloria. Aquí estamos, Dios mío, porque su misericordia es grande, Señor. Y si la misericordia ha sido grande, Señor, que un día nos ha alcanzado, Padre eterno. Hoy, Dios mío, vamos a proponar tu palabra en este altar, Señor. Señor, sea usted a través de su Espíritu Santo, Rey de la gloria. Usando, Dios mío, este instrumento hecho de barro, Señor. Soy un instrumento, Dios mío, formado del barro, Padre. Usa, Dios mío, mi vida espiritual, Padre eterno de la gloria. Se lo pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Así como este pueblo ya está en este lugar. Así como aquellos que también, Dios mío, nos van a ver por las redes cibernéticas, Padre. Le pedimos, Dios mío, que sea usted a través de la palabra, Padre. Convenciendo aquellos corazones que todavía dudan, Señor, de la grandeza suya, Padre. Reprendemos toda distracción, todo obstáculo, Dios mío. Toda oposición, todo sueño, Dios mío, en esta hora, Padre. Y que ninguno de los que estamos en este lugar, Señor, salgamos vacíos, Señor. Así como yo, portador de tu palabra, yo también me predico a mí mismo, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias le damos, Padre. Gracias le damos, Hijo. Y gracias le damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano, hermano, gloria al Señor. Estaremos bajo el tema, hermano, el nacimiento de Jesús. Gloria al Señor. Ese es el tema, madre mía, el nacimiento de Jesús. Gloria al Señor. La Biblia lo comprueba, madre mía, a través de las Escrituras. Gloria al Señor. Antes que el Padre enviara a Jesucristo hacia la tierra, madre mía, los profetas ya lo habían anunciado, gloria al Señor. Es lo que es en el libro de Génesis 49, madre mía, 9, también nos habla sobre desde el reinado, madre mía, que Jesucristo iba a venir a Judea, gloria al Señor, a libertar a un pueblo de Israel, gloria al Señor. También lo habla, madre mía, en el libro de Miquea, gloria al Señor, capítulo 5, verso 2, amada hermano. De quien hablaban los profetas, gloria al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, amada hermano, Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, madre mía, los profetas venían anunciando del que habría de venir. Luego también lo anuncia el profeta Isaías, amado hermano, en el capítulo 9, verso 6, gloria al Señor, lo que estamos leyendo, en esta hora de la tarde, amada hermano. Luego el capítulo de Isaías, amada hermano, capítulo 7, verso 14, lo vuelve a anunciar el profeta Isaías, el nacimiento de Jesucristo, amada hermano, gloria al Señor. Y es por eso que en esta tarde, amada hermano, mucha gente, amada hermano, predica un evangelio diferente, gloria al Señor. Un evangelio de un Jesucristo, amada hermano, que lo tiene colgado en una cruz, gloria al Señor. Un Jesucristo, amada hermano, que lo ha dibujado a lápiz, gloria al Señor. Que lo han hecho, amada hermano, de madera, de plata, de yeso y de bronce, gloria al Señor. Nosotros predicamos de un Cristo vivo, amada hermano, que dice la palabra del Señor, que murió por nosotros los pecadores, pero que también resucitó entre los muertos, para daros vida y vida en abundancia, gloria al Señor. Nosotros no adoramos a Mahoma, amada hermano, ni adoramos las estatuas de madera, amada hermano. Nosotros adoramos al que hizo los cielos y la tierra, amada hermano. El que hizo su plenitud y todo lo que había en la vida, a él asado, adoramos. Y glorificamos ese nombre, que es sobre todo el nombre, gloria al Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 6, amada hermano, menciona, amada hermano, gloria al Señor. Y dice, amada hermano, porque un niño no es nacido. Y dice, hijo no es estado, el principado sobre sus hombros. Y dice, y se llamará su nombre, admirable, gloria al Señor. No es cualquier personaje, amada hermana. Por eso le digo, no es cualquier personaje el que usted le puede clamarle a alguien que no camina. Alguien que no oye, amada hermano. Alguien que tiene manos, pero no palpa. Pies, pero no camina, amada hermano. Orejas, pero no oyen. Narices, pero no huelen. El de nosotros es espíritu, amada hermano. Él está allá, delante de su trono de gloria, con el Padre, amada hermano. Intercediendo por cada uno de aquellos que todavía no han perdido el conocimiento de la verdad. Allá está Jesucristo. Ten calma, Padre. Te rogamos por este que todavía no te ha conocido. De él es que venimos a predicar en esta hora de la tarde, gloria al Señor, de ese Dios admirable, amada hermano. Así cuando ya estaba Manoa, ya que la mujer de Manoa, que le envió a aquel ángel, gloria al Señor, cuando nació Sansón. Y aquel ángel, la mujer, Manoa le preguntó, ¿cómo es tu nombre? Le dijo, mi nombre es admirable. No era cualquier ángel que había mirado, amada hermano. Jesucristo mismo había bajado ahí, gloria al Señor. Por eso, amada hermano, muchas veces nosotros, amada hermano, creemos nosotros que tenemos un Dios pequeño, pero tenemos un Dios grande. Un Dios uniciente, un Dios unipresente, Él está en todos los lugares, ¿no es el Señor? Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que solo en la iglesia el Señor está, amada hermano. Que el Señor Jesucristo solo está en la iglesia, no. Donde quiera que usted anda, anda con el Señor Jesucristo. ¿Dónde cree usted que anda el Señor Jesucristo, amada hermano? El Espíritu Santo que muere en nosotros, Él es, amada hermano, de la gran trinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia, el que restaura, el que siente en nuestros corazones venir a este lugar. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, amada hermano, en esta carne, lo doblegar, lo dejar acostado en una cama con el Señor. O si no, viendo el fútbol, viendo la película. Pero no, el Espíritu, amada hermano, es el que nos conduce a este lugar para venir a exaltar y glorificar el nombre de Dios Todopoderoso, amada hermano. Porque el Dios al que nosotros adoramos, amada hermano, Él no está pegado en una cruz, Él no quedó en la tumba, amada hermano. Él se resucitó entre los muertos para dar siempre libertad a los cautivos, amada hermano. A libertad a los que están oprimidos, a los que están encadenados, a los que andan vendados, amada hermano. A eso envió el Padre, a su Hijo Jesucristo. A libertarlos a nosotros, amada hermano. Él es admirable, gloria al Señor, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto lleva el nombre de Jesús. Todo esto, amada hermano, porque un niño no es nacido y no es dado el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable, no solo Jesús. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Es por eso, amada hermano, otros que creen solo en Jehová, no creen en el Espíritu Santo, no creen en nada. Porque muchas veces nosotros como cristianos, amada hermano, los dejamos escañar porque nosotros queremos. Porque si nosotros, amada hermano, tenemos este mapa que es este libro santo, amada hermano, no puede venir alguien engañado, amada hermano. Si nosotros le clamamos al Señor en oración, Señor, yo no entiendo esta palabra. Pero yo les pido a través de su Espíritu Santo que me ayude a leerla, a discernirla, a través del Espíritu, el Señor se la da. Amada hermano, cuando nosotros los instruimos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, no va a ser cualquiera que los va a venir a engañar. Yo he pegado con diferentes, amada hermano, dos matehombres, amada hermano, con sabatistas, mormones, amada hermano, un montón de sectas diabólicas que han salido ahora, amada hermano, para engañar a la gente. Amada hermano, y me han querido enseñar, dicen ellos, pero de repente salen corriendo. Amada hermano, porque cada quien tiene un pensamiento. A ellos nos instruyen así, amada hermano, y así en eso creen, no en la señora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no nos ha libertado. Por eso la palabra dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y que vengan delante de la presencia del Señor, tiempos de rebrigenio. Muchas veces nosotros dimos, estoy arrepentido. Yo ya me arrepentí al Señor, pero muchas veces no estamos convertidos. Que si estamos arrepentidos, pero no convertidos, nos vamos para el cielo. Porque tenemos que estar, amada hermano, dice, cuerpo, alma y espíritu, delante de la presencia del Señor, amada hermano. No solo la mitad del cuerpo, amada hermano, gloria al Señor, sino todo completo delante de la presencia del Señor Jesucristo. Él es Jesucristo, amada hermano, gloria al Señor. Y ahí lo vamos a leer en el mismo, amada hermano, siete, gloria al Señor, catorce. De Isaías, gloria al Señor. ¿Cómo Jesucristo vino, amada hermano, a través del Espíritu Santo, anunciando a través del profeta Isaías? Que una mujer desposada, amada hermano, una mujer, amada hermano, que se había guardado. Que no había conocido varón, el Señor iba a usar ese vientre para que naciera Jesucristo, gloria al Señor. Una gente a mí me han dicho, amada hermano, que Jesucristo tiene abuelos, dice que era José y María. Eso está confundido, amada hermano, Jesucristo es de espíritu. Gloria al Señor, y como él es de espíritu, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, gloria al Señor. El vientre, amada hermano, de esta mujer solo lo prestó para que Jesucristo naciera, gloria al Señor. Amada hermano, el padre ya le había puesto el ojo a esta mujer, gloria al Señor, porque tenía un cumplimiento a través de los profetas. Y es que es por eso, amada hermano, desde aquí el profeta Isaías viene anunciando en quién iba a nacer Jesucristo, amada hermano, gloria al Señor. Y lo dice Isaías 7, 14, amada hermano. Por tanto, el Señor mismo os dará ese señal. Es aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y le da ordenanza, amada hermano, y dice no comer a mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Oiga, le da ordenanza a aquella mujer que iba a comer cuando Jesucristo iba a ser ingentrado en el vientre de María, gloria al Señor. Y así nos vienen hablando, amada, los profetas, gloria al Señor. Y luego Miqueas, en el capítulo 5, 2, lo vuelve a hablar, amada hermano, gloria al Señor. Pero los profetas, amada hermano, así como muchas veces, ¿y de dónde viene? Porque ya nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento. A mí me han dicho, amada hermano, a un predicadores. Hermanos, ya usted ya no es tiempo que hable del Antiguo Testamento. Estamos, predica el solo del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿de dónde nos vamos a pasar, amada hermano, los cumplimientos de los profetas, gloria al Señor? De los cumplimientos de los profetas se viene a pasar, amada hermano, el nacimiento de Jesucristo, gloria al Señor. Y es que por eso vamos a leer, amada hermano, el libro de Lucas, gloria al Señor, en el capítulo, amada hermano, 1, gloria al Señor. Libro de Lucas, amada hermano, capítulo 1, gloria al Señor. Versículo, amada hermano, gloria al Señor, 26. Cuando yo tenga usted el libro de Lucas, capítulo 1, 26, amada hermano. Y mire lo que dice esa palabra. Y al sexto mes, del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada, a un varón que se llamaba José. La casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ahí viene el cumplimiento de lo que Isaías había hablado en el capítulo 7, verso 14. Dice, y entrado, y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita, bendita tú entre las mujeres. Dice 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba que, que su notación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque se ha hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y llamarás un hombre Jesús. Este es grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también él es santo. Y ser que la será, será llamado Hijo de Dios. Y es aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo. A su vejez. Y este es el sexto mes para, para que, para ella. La que llamó estéril. La que llamó estéril. Porque nada hay, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase contigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire que poderoso es Dios, hermano, hermano. Por eso le digo a usted, desde los profetas venían anunciando el nacimiento de Jesucristo. Este hombre, profeta Isaías, que Dios usó, hermano, hasta para hablarle a los reyes, sobre la venida de Jesucristo. El perdón de los pecados, ese es el libro del profeta Isaías. Si usted tiene tiempo, un día, léalo por completo, hermano. Aquí va a ver que en su vida se va a edificar, hermano. Amado hermano, estos profetas no son hombres, hermano hermano. Que a través de las palabras, hermano hermano, uno en vez de desmayar, se levanta con más fuerza, hermano hermano. Porque aquí, hermano hermano, este hombre que Dios usó, el profeta Isaías, hermano hermano. Ahí es donde está toda la palabra viva, gloria al Señor. Y a todos los profetas de hacia atrás de la Biblia también, hermano hermano. Pero este hombre que Dios usó, hermano hermano, para anunciar el nacimiento de Jesucristo a través de una virgen desposada. Una mujer que no había conocido, varón. Por eso le digo, bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y es que por eso Jesucristo, hermano hermano. Este, el Padre envía, hermano hermano, a Jesucristo en un vientre, hermano, de una mujer que nunca había conocido, varón. Amado, es una mujer virgen, gloria al Señor. Apartada de pecado, gloria al Señor. Por eso María, hermano hermano, este, no, no, no pensaba cómo era lo que el ángel le estaba diciendo. Pero cuando el ángel le habla a ella, hermano hermano, gloria al Señor. Señor, porque le dicen en el 37, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, hermano hermano. Muchas veces nosotros, los hombres, hermano hermano, hacemos las cosas, hermano hermano, errarlos al Señor. Y decimos, yo no puedo hacer esto, porque yo no puedo ir allá. Yo no puedo hacer esto con mi propia fuerza. No, porque nada es imposible para Dios, hermano hermano. Si tenemos a Dios, lo tenemos todos, hermano hermano. Nosotros, hermano hermano, somos los que le busquemos de corazón al Señor Jesucristo. Y esta es la salida a cualquier cosa en este mundo, hermano hermano. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo cómo voy a cantar en la iglesia. Y yo no tengo garganta para cantarme. Y cómo puedo tocar un instrumento. Si usted se somete al Señor, Dios le va a dar la sabiduría, le va a dar entendimiento, hermano señores. Y cuando usted le ora al Señor que le dé sabiduría y entendimiento, dice que Él hará sin medida, hermano hermano. Por eso, hermano hermano, el nacimiento de Jesucristo vino a libertar al hombre, al alcauntivo. Al que estaba oprimido, al que estaba vendado, hermano hermano. Aquellos que no tenían esperanza. Al vino Jesucristo enviado por el Padre, hermano hermano. Porque nosotros éramos uno de ellos, hermano hermano. El pueblo gentil, estamos alejados de la gracia del Señor Jesucristo. Y por eso el Padre envía a Jesucristo a la tierra, hermano hermano. A nacer en un vientre de una mujer estéril, grado señor. No era una mujer estéril, una mujer fértil, grado señor. Sino que fue ese vientre prestado, grado señor. Para que el Espíritu Santo llegara Jesucristo ahí, grado señor. Y desde ahí, hermano hermano, Jesucristo, madre hermano. Glado señor. Empieza, madre hermano, a hablar, grado señor. Mire lo que dice Mateo, grado señor. Capítulo 1, madre hermano, verso 18. Estamos hablando sobre el nacimiento de Jesucristo, madre hermano. Muchas veces predicamos de cualquier cosa, pero no mencionamos de esto, madre hermano. Lo que hacemos nosotros es señalar, criticar a, madre hermano. Buscar a la gente, pero no mencionamos la grandeza. ¿Cómo nació el Señor Jesucristo, madre hermano? ¿De dónde fue? ¿Cómo lo hablaron los profetas, madre hermano? Porque hay cristianos que tienen 20 años y no saben cómo fue. Cómo anunciaron los profetas de dónde nació. Si la mujer había conocido varón. No saben nada, madre hermano, imagínense. ¿No saben por qué? Por falta de palabra. Por falta de lectura, madre hermano. Pero cuando Dios lo lleva a través de la palabra, ya cuando venga otro va a decirle a usted, no, es que Jesucristo fue nacido de José. ¿Ustedes mentiras le va a decir a usted? Desde el profeta Isaías dijo que Jesucristo iba a nacer a través del Espíritu Santo en un vientre, y el vientre de esa mujer era María, y el vientre de esa mujer era María, y el vientre de esa mujer era María, pero después que Jesucristo nació en María, dice que María tuvo una relación normal con su marido José. Tuvieron hijos e hijas, madre hermano, anduvieron predicando la palabra, porque hasta Santiago dice que era medio hermano de Jesucristo. Hasta Buda, madre hermano, gloria de Dios. De no a Buda del Iscariote. Ah, madre hermano. Tuvo varios hijos María, gloria de Dios. Tuvo una relación normal, una pareja con José y María. Yo sé que en las iglesias tradicionales decirle esto es una ofensa, madre hermano, porque el otro día salieron dos muchachos peleando por eso, madre hermano, porque uno me dijo, tenés toda la razón, porque estuvimos riendo, madre hermano, y cuando él leyó la palabra de la Biblia católica, yo tengo una Biblia católica. Lujo de Biblia, madre hermano. Si nos predicaran con nosotros como los cristianos, con esa Biblia, la gente se quedaría asombrada, madre hermano. Porque allá en la Biblia católica, nosotros dicen santo, allá es tonto, madre hermano. Imagínate, una palabra bien fuerte. Y lo habla más fuerte, palabra fuerte, madre hermano. Y cuando este hombre descubrió esto, dijo, tiene razón, dijo, fue el Espíritu Santo. Yo creía que era hijo de María con José. No, dijo, no, aquí no podemos hablar más, le dijo. Y el amigo de él salió enojado, madre hermano. Un castigo te va a venir, le dijo, por decir que María tuvo más hijos y que, imagínate, y leyendo la palabra. Miren lo que dice el libro de Mateo 1, 18, madre hermano. Gloria al Señor. Aquí, madre hermano, se viene cumpliendo lo que el profeta Isaías lo vuelve a anunciar, madre hermano. José, madre hermano, un hombre, madre hermano, imagínate, José era celoso. Ya había le había puesto el ojo a María, gloria al Señor. Imagínate que ella mujer era lindísima, madre hermano. Y José, madre hermano, ya le había puesto el ojo hasta aquí, no sé si le había ido hasta a pedir. Porque dice que cuando miró a María, madre hermano, que ya, seguro ya estaba embarazada, ya le miraba. Dice que José quiso dejarlas secretamente. Porque no quería difamarlas, dice la palabra del Señor. Y por eso cuando José ya se quiere ir, madre hermano, entonces el ángel le habla. Gloria al Señor. Y por eso es que es un cumplimiento de la palabra, madre hermano. Pero José, miren, iba a salir corriendo, gloria al Señor. No somos nosotros, gloria al Señor, que Dios nos ayude. En el tiempo que estamos, madre hermano, solo el apellido de nosotros lleva. Porque hay gente, madre hermano, el mundo está depravado, gloria al Señor. La gente no se conforma con una sola mujer, la mujer no se conforma con un solo hombre. Allá está como caballo relinchando, madre hermano, gloria al Señor. Y no se conforma con lo que Dios le da. Por eso, madre hermano, hay tantos problemas en los hogares, en las distinciones, madre hermano, porque tenemos hasta dos y tres hijos de diferentes personas. ¿Por qué? Porque no tuvimos pensar, no tuvimos pensar al Señor, clamarle al Señor, hermano hermano, cuando andamos perdidos. Pero ahora ya que al Señor somos diferentes, hermano hermano, si usted se caja, haya esposa, se le fiel a ella, gloria al Señor. Y la mujer que haya esposo, se le fiel a él, gloria al Señor. Tengan hijos que son santos, y chan en el matrimonio, gloria al Señor. Mientras afuera de la palabra, dicen que son bastardos. Nosotros nacimos así, hermano hermano. Gloria al Señor. Y dice el capítulo de Mateo 1, hermano hermano 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, mire que clarito, hermano hermano, esto no es necesidad, ni predico, usted solo se predica a través de esta lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, decía yo, que se había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería difamarla, y quiso dejarla secretamente. Ya el Espíritu Santo ya había obrado en María. Y pensando él en esto, es que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer. Oiga bien, a María, tu mujer, por el Señor. Porque lo que en ella es el entrado del Espíritu Santo es, oiga bien, y dará a luz un hijo. Y llamará a su nombre, Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, gloria a Dios, hizo como el ángel del Señor le había mandado. y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo, primogénito, y le puso con nombre Jesús. Miren qué bonito, amada hermano, la palabra, gloria al Señor. Mientras la virgen, había concebido otra vez del Espíritu Santo, el ángel, amada hermano, le habló a José, bueno José, sí, te vamos a poner más todos del oro. No la ves que esta mujer, yo la, el padre, ya la tenía reservada para que naciera el Emanuel, el traducido Dios por nosotros, el que libertó a su pueblo del pecado, amada hermano. Es por eso que nosotros ya somos libertados del pecado, porque hemos levantado nuestras manos y hacer un pacto con el Dios de los cielos, amada hermano, como lo dice el romano, que si confesaras con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que se levantó de los muertos, serás salvo, amada hermano, porque como el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y es que desde ahí, amada hermano, gloria al Señor, José entiende, amada hermano, la palabra del Señor, gloria al Señor. Y dice que José, no tocó a María, gloria al Señor, hasta que dio a luz a su hijo, gloria al Señor. No la tocó, amada hermano, porque esta mujer era preparada para que el Mesías, el llamado Jesucristo, el Emanuel, el Dios fuerte, el Dios uniciente, el Dios omnipresente, hubiera nacido en el vientre de esa mujer, gloria al Señor. Y por eso, madre hermano, José, gloria al Señor, mucha gente dice, no es que María es virgen, dice, era virgen, amada hermano, era virgen cuando antes que José la tomara, gloria al Señor, ella era virgen, porque así la tenía preparada el Señor. Pero otra gente, amada hermano, intercede en Amarilla, gloria al Señor, donde no hay un verso bíblico en la Biblia, madre hermano, que diga que María tiene poder para interceder por los pecados de otro. Gloria al Señor, María no salva a nadie, amada hermano, ella fue un tente prestado, nada más, gloria al Señor, el único que salva y que rescata al hombre del lago cenaboso se llama Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, amada hermano, y cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, el hombre viene arrepentido delante de la presencia del Señor y confiesa su pecado, amada hermano, y el Señor dice, anota su nombre en el libro de la vida, gloria al Señor, Jesucristo, pero no es José, no es María, tampoco es Pedro, que dice la gente que Pedro, allá está desde el cielo, allá desde que es una piedra, cuando pasa la gente, no vaya a comenzar en piedra, con una gran piedra, está ahí a Pedro, ni Pedro, amada hermano, está esperando la gran resurrección también, de los muertos, amada hermano, para ser sorprendidos, cuando Cristo aparezca en las nubias, amada hermano, porque el Señor dice que con voz de ángel, con voz de trompeta, amada hermano, van a resucitar primero, luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado dicen, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, amada hermano, gloria al Señor, dice que el Señor no va a esperar allá, amada hermano, en el aire, gloria al Señor, en una nube, amada hermano, así que nosotros, no estamos esperando confesarlos ante uno, ante alguien que no tiene poder, gloria al Señor, que fuera bueno que todas las mujeres fueran como María, que se santifiquen, gloria al Señor, y como José, gloria al Señor, el gran carpintero, gloria al Señor, yo creo que hermano, Pastor Nahum, Jesucristo le dio ese gran privilegio de ser carpintero, amada hermano, me recuerdo un día que el siervo dijo ayer Virginia que hizo escaltar, yo tuve cuatro oportunidades, cuatro privilegios, y el primer día que miré escaltar, yo me asombré, amada hermano, y yo fui al altar tan bonito, y lo miraba de allá, y las medidas todas cabales, amada hermano, y dije yo, el buen pastor que lo hizo, dije yo, pero le voy a decir, y pasaron cuatro sentidos que tuve privilegios, y no le dije, hasta que él, estos días digo, ya en Virginia, pero amada hermano, Dios, amada hermano, tiene carpinteros, amada hermano, José era el carpintero y tenía el maestro, a Jesucristo, amada hermano, me imagino que Jesucristo le llegaba a José, esto que lleva hasta amado, porque él es el dueño de toda la ciencia, amada hermano, Jesucristo, imagínate donde que privilegio, amada hermano, de José, que Jesucristo mismo llegara, amada hermano, es por eso que dice que cuando el niño Jesucristo nació, amada hermano, de trece años, dice que Jesús perdió y él andaba buscando María y José, amada hermano, por tres días, y allá de repente lo miró con los príncipes y saqueó grandes tontos de la ley, amada hermano, Jesucristo, dice que María no quiere regañar, y le dijo, te calma que en los negocios de mi padre me es necesario estar, amada hermano, Jesucristo venía a cumplir, amada hermano, a trabajar en la vida, a hacer, amada hermano, la voluntad del padre, lo que el padre lo había enviado, amada hermano, anunciar la buena nueva desalmación y a levantar al hombre oprimido donde estaba, amada hermano, gloria a la señora, porque eso es lo que dice el libro de Romanos, amada 3.23, estamos destituidos, dice, de la gloria del Señor, amada hermano, por cuanto todos los pecados que estamos, destituidos, pero por la misericordia del Señor, que vino y nació de una mujer, amada hermano, gloria a la señora, enviado por el padre, nosotros fuimos libres de ese pecado, gloria a la señora, Jesucristo, y mire amada hermano, gloria a la señora, es por eso que yo le digo al ser humano, no se hagan estatuas a ustedes en la Guadalupe, gloria al Señor, mucha gente, madre hermano, le pone a la virgen como allá, como una intercedora, gloria al Señor, y yo, madre hermano, yo le pregunto a una mujer un día, gloria al Señor, de México, le digo yo, mujer, usted intercede, me dice, yo soy católica, gloria al Señor, no estamos criticando de religiones, no, estamos hablando de Jesucristo, gloria al Señor, y me dijo, le digo, ¿cómo se llamaba la virgen que le habló a Jesucristo? María, me dijo, y aquí al intercedo usted a Guadalupe, le digo, pero es otra, otra mujer, es otra virgen, le digo, porque la biblia describe, le digo, que era María, le digo, pero ¿cómo usted le puso a Guadalupe? le digo, me dijo, tiene toda la razón que usted no lo había echado de verme, le digo, y le dije, otra mujer de altura, le digo, y la virgen, ¿cómo se llama? también me llama su llapa, le digo, pero en la biblia dice que llama María, le digo, tiene toda la razón que usted dice que es María, que le llama a Dios, que no la bien, porque es para más por falta de lectura, Madre hermano, nosotros tenemos que estar percibidos, Madre hermano, que mucha gente le pone diferente, nombra, las encuerenitas, las encuerenitas, las encuerenitas, las encuerenitas, así es Madre hermano, la gente no la clave, porque los artesanos es lo que hace el dinero de ellos, Madre hermano, pero eso no salva, gloria al Señor, eso no salva, Madre hermano, ni María tampoco le va a interceder a usted, lo metemos por estos temas, porque hay gente que adora a María, como mire, gloria al Señor, yo le digo a usted, Madre hermano, yo escuchaba a la viejita con la señora, mi mamá cuando rezaba, y le decía, Santa María, Madre de Dios, regal por nosotros pecadores, igual en la muerte a mí, y después le dije, Dios te salve, primero le decía a María a usted que ríe, después le dije, que Dios te salve, como es el del redijo, y Madre hermano, es que nosotros estamos confundidos muchas veces, Madre hermano, porque no sabemos cómo orarle al Señor, Madre hermano, hay gente que la oración, Madre hermano, Padre nuestro, lo tiene como, Madre hermano, de todo el tiempo, se quedaron con esa oración, Madre hermano, el Padre, Madre hermano, Jesucristo, solo oró al Padre, Madre hermano, como una enseñanza, no es que nosotros vamos a estar repitiendo lo mismo todo el tiempo, Madre hermano, vamos a orar diferente, él es el Señor a sus discípulos, a orar, Madre hermano, le digo, Padre nuestro, que está en el Dios santificado, sea tu nombre, venganos a tu reino, pero no es que usted todo el tiempo va a estar orando lo mismo, Madre hermano, tenemos por mucho que clamarle al Señor, por necesidades, y por nuestra vida espiritual, por todo, Madre hermano, gloria al Señor, él solo tuvo una enseñanza, como platicar, cuando la oración, donde le decimos, Padre, que es el nombre de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, mencionamos la Trinidad, Madre hermano, gloria al Señor, pero Madre hermano, miren como Dios es bueno, gloria al Señor, miren el libro de Lucas, también ahí mismo, Madre hermano, gloria al Señor, el libro de Lucas, capítulo 2, Madre hermano, gloria al Señor, cuando Jesucristo, Madre hermano, gloria al Señor, nace, Madre hermano, por eso el pueblo de Israel, Madre hermano, no creía en él, gloria al Señor, porque lo esperaban ver en carrojas de oro, Madre hermano, tal vez nacer en un palacio, gloria al Señor, y por eso en él, Madre hermano, nació en un lugar muy humilde, gloria al Señor, para que nosotros, Madre hermano, entendamos, Madre hermano, que él no vino, a Madre hermano, a ser visto por los hombres, gloria al Señor, sino vino a humillarse, Madre hermano, como lo dice el profeta Isaías, en el capítulo 53, 4, Madre hermano, que fue molido, Madre hermano, fue un trajado el maestro, por vuestras rebeliones, Madre hermano, mire, ya cuando, el ángel le dice a María, a José, gloria al Señor, que lo que María, lo que había en su vientre, era el entrado del Espíritu Santo, se resume ya en Lucas, capítulo 2, verso 1, el nacimiento de Jesucristo, gloria al Señor, y mire lo que dice Lucas, capítulo 2, verso 1, y aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto, de parte de Augusto César, que todo mundo, fuese empadronado, este primer censo, se hizo siendo, sirenio, gobernador de Siria, e iban todos, para ser empadronados, cada uno, a su ciudad, y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto, era de la casa, de la familia de David, para ser empadronado, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, gloria al Señor, aconteció, dice el 6, y aconteció, que estando ellos ahí, se cumplieron los días, de alumbramiento, gloria al Señor, mira, ahí nace Jesucristo, gloria al Señor, aconteció, que estando ellos ahí, se cumplieron los días, de su alumbramiento, y dio a luz, su hijo, primujerito, y lo, lo envolvió en pañales, y lo acostó, en un pesebre, porque no había, un lugar, para ellos, en el mesón, y había pastores, en la misma región, que velaban, y guardaban, las vigilias de la noche, sobre su rebaño, y aquí, que se le presentó, un ángel, del Señor, y la gloria, del Señor, los rodeó, de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí, os doy nuevas, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy es, que os ha nacido, hoy en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo, el Señor, y dice el doce, y esto, servirá, de señal, y hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, apareció, en el ángel, una multitud, de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decía, gloria, a Dios en las alturas, en la tierra, paz, y buena voluntad, para con los hombres, sucedió, que cuando los ángeles, se fueron, de ellos, al cielo, los pastores, le dijeron, a unos, y a otros, pasemos pues, hasta Belén, y veamos esto, que ha sucedido, y que el Señor, nos ha manifestado, y vinieron pues, apresuradamente, y hallaron a María, y a José, y al niño, apostado en un pesebre, y al verlo, dieron a conocer, lo que le había dicho, acerca del niño, y todos los que oyeron, se maravillaron, de lo que, los pastores, le decían, pero María, guardaba todas estas cosas, meditándolas, en su corazón, y volvieron los pastores, glorificando, y alabando a Dios, por todas las cosas, que habían oído, y visto, y se les había, dicho, que poderoso es Dios, amado hermano, gloria al Señor, ahí es donde Jesucristo, nace, dice que no había campo, en el besón, amado hermano, allá nació, gloria al Señor, en un pesebre, gloria al Señor, en los días de alumbramiento, en Belén de Judea, amado hermano, gloria al Señor, que es el grande, el poderoso, amado hermano, oiga bien, donde nació, no nació, en un palacio, amado hermano, gloria al Señor, por eso nosotros, amado hermano, muchas veces, cuando llega la altiveja, amado hermano, porque muchas veces, hay predicadores, amado hermano, cantores, músicos, que se les sube el humo, hasta la rima, la cabeza, amado hermano, y no se humillan, delante de la presencia, ¿quiénes somos nosotros, amado hermano, gloria al Señor, para enatecerlos, orgullecernos, amado hermano, delante de la presencia, Señor, amado hermano, solo somos unos siervos inútiles, delante de la presencia, Señor, que nos usa a través de su misericordia, amado hermano, porque nosotros, con sabiduría humana, no sabemos nada, amado hermano, el único que da la sabiduría, es Jesucristo, gloria al Señor, Él es el único que da la sabiduría, del viviento para la vida del hombre, amado hermano, gloria al Señor, y mire lo que dice Isaías, es capítulo 11, gloria al Señor, el libro de Isaías, es capítulo 11, amado hermano, que lindo es el Señor, amado hermano, gloria al Señor, en el capítulo 11, verso 1, siempre hablando el profeta Isaías, amado hermano, de este hombre, gloria al Señor, Jesucristo, el libertador de los pecados del pueblo, gloria al Señor, de la humanidad, del mundo, gloria al Señor, pero el mundo no le quiere conocer todavía, gloria al Señor, pero es tiempo que el amigo, nosotros como cristianos, amado hermano, nos paremos firmes, ten ante la presencia del Señor, porque estamos a punto, hermano, que la trompeta suene, gloria al Señor, mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 11, verso 1, y saldrá una barra del tronco de Isaías, y un bastago, retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento, y de temor de Jehová, y le hará entender, diligentemente, el temor de Jehová, no juzgará según su vista, de sus ojos, ni juzgará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, a los pobres, y a, y dice, a los pobres, y el que irá con, y con equidad por los mansos de la tierra, y irá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios, matará al impío, y será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, seguidor, de sus cinturas, glúte al Señor, es por eso, que el hombre, amado hermano, siempre, amado hermano, cuando usted le habla a alguien, de los juicios de Dios, dice, usted no tiene amor, dice, usted, usted ha dicho, es un Dios, es un Dios malo, dice la gente, la palabra dice, que Dios es amor, pero que también es fuego, consumidor, que no tendrá por inocente, al culpable, amado hermano, amado hermano, si nosotros, como cristianos, que estamos luchando, en este caminar, lo destrabiamos, del camino derecho, del cual andamos, amado hermano, de nada le sirve, que usted, amado hermano, sea pastor, de nada le sirve, que usted sea el profeta, de nada le sirve, que usted sea el evangelista, de nada le sirve, que usted sea la profetiza, de la iglesia, de nada le sirve, ser el diácono, el líder, glúte al Señor, si un poquito, lo destrabiamos del Señor, dice que vamos a ser pesados, en la balanza, glúte al Señor, y si nosotros, no levantamos nuestras manos, amado hermano, santas, amado hermano, hay rencilla, hay amargura, raíz de amargura, en nuestros corazones, déjeme decirle, que no vamos, para ningún lado, glúte al Señor, el corazón, que el Señor, los manda a amarnos, a respetarlos, amado hermano, a perdonarlos, amado hermano, para seguir un evangelio, ya diferente, no un evangelio, amado hermano, de lo que muchas veces, nosotros decimos, no yo soy cristiano, porque los miran, con una biblia, bajo del brazo, glúte al Señor, pero amado hermano, que pasa, cuando nosotros, vienen la flaqueza, que pasa, cuando nosotros, lo señalan, glúte al Señor, y dice usted, no, yo mejor me voy, de la iglesia, no los ha alumbrado, la luz de Cristo, tal vez, Cristo ya los alumbró, pero nosotros, no queremos, la luz de Cristo, que nos alumbran, amado hermano, glúte al Señor, es por eso, que cuando el Padre, amado hermano, resplía a Jesucristo, eso lo dice, Juan 3, 16, una lectura muy conocida, amado hermano, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel, dice, que en él crea, no se pierda, mantenga, vida eterna, porque dice, no envió a Dios al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo, por él, el que en él cree, no es condenado, pero el que rehúsa creer en él, ya es condenado, porque la luz, vino al mundo, y los hombres, armaron malas tinieblas, que la luz, porque las obras, y los pensamientos del hombre, el corazón del hombre, siempre van continuamente, al mal, y al mal, amado hermano, no queremos reconocer a Cristo, pero la luz vino, que es Cristo, amado hermano, pero mejor nosotros, lo vamos por otro lado, la gente ya no quiere saber, de Dios, amado hermano, mire como vino, Jesucristo a libertar, al hombre de pecado, por eso, amado hermano, dice la palabra, a los suyos vino, y los suyos, no le recibieron, que fue el pueblo de Israel, a que hubiera un judío, que creyeron en él, porque ahí estaba Pablo, ahí estaba Pedro, ahí estaban todos los apóstoles, amado hermano, que creyeron en Jesucristo, como el Mesías, que había venido a la Señora, como el Dios, amado hermano, de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, amado hermano, él vino, amado hermano, y los apóstoles creyeron, como judíos, que él habría de venir, amado hermano, pero hay un remanente en Israel, que todavía está esperando el Mesías, está esperando, amado hermano, y Jesucristo ya hace más de dos mil, veintitrés años que vino, gloria al Señor, al mundo, pero el mundo no le quiere conocer, gloria al Señor, amado hermano, es tiempo que le busquemos, gloria al Señor, mire el libro de Gala, gloria al Señor, una lectura, ya lo vamos, amado hermano, empezamos ya casi a las nueve, gloria al Señor, van a ser las nueve y media, tempranito, gloria al Señor, nosotros muchas veces, amado hermano, el Espíritu, toca, amado hermano, y restable, pero muchas veces, nosotros, amado hermano, yo de mucho tiempo, vengo viendo en las iglesias, que ya no dejan que el Espíritu Santo se mueva, muchas veces trabajamos conforme al reloj, oramos conforme al reloj, amado hermano, estamos dirigidos más en la hora, amado hermano, que estar concentrados en la palabra, amado hermano, estamos viendo más el reloj, amado hermano, en la hora de salida, que sometemos al Señor Jesucristo, amado hermano, hasta donde está llegando la iglesia, de los últimos tiempos, amado hermano, decaendo espiritualmente, ¿sabe por qué, amado hermano, que estamos cansados, reventados de tanto trabajar, y cuando venimos a la iglesia, solo venimos a amaneciarnos, a dormirnos, amado hermano, no tenemos como las cinco, miren, amado hermano, las insensatas, amado hermano, que hicieron que a las cinco mujeres, les prudentes, les dieran aceite, amado hermano, y cuando estas mujeres, se fueron a buscar aceite, dicen que, amado hermano, las puertas, ya se habían cerrado, pero así estamos nosotros, ahí a las nueve y media, no aguantamos, estamos como un cusaco nacido, y si el reloj estuviera aquí, amado hermano, es capaz de llamar a gritar, hermano, y es una nueve y media, porque estamos trabajando, hay un orden en la iglesia, amado hermano, pero no pongamos todo el tiempo, el horario, no le ponga más prioridad a usted, a su teléfono, en el horario de su puño, de su reloj, ni a la pared, venga y glorifica el nombre de Dios, lo que el Señor nos da, amado hermano, yo siempre, yo le digo, a usted no traigo, ¿por qué, amado hermano? a lo que yo diga, voy a golpear al pueblo, lo que Dios me da, predico, amado hermano, y si Él me da diez minutos, yo he dicho, amado hermano, voy a predicar, lo que Dios me da unos veinte minutos, lo predico, pero predico más, ¿por qué? porque es el Espíritu Santo, amado hermano, no es que nos emocionamos, con un micrófono, es lo que el Espíritu Santo, quiere que el pueblo reciba, amado hermano, gloria de la señora, pero no lo acostumbramos, amado hermano, a estar con los relojes, gloria de la señora, bueno sería, amado hermano, que las iglesias quitaron los relojes, pero como ahora ya estamos, el teléfono, y el reloj de puño, ya no uno, hermano John es de uno, gloria de la señora, pero Dios se puede, siempre el orden tiene que mantenerse, amado hermano, gloria de la señora, mire lo que dice el libro de Gálatas, gloria de la señora, amado hermano, 4, 4, gloria de la señora, si alguien le encuentra el primero que vino, puede leer, amado hermano, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a tu hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, gloria al señor, imagínese, amado hermano, mire que palabra, amado hermano, el Gálatas 4, 4, pero cuando vino del cumplimiento del tiempo, de Dios, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesemos de la adopción de hijos, gloria, nosotros somos hijos de Dios, amado hermano, gloria del señor, imagínese, Jesucristo vino, fue el cumplimiento de la ley, amado hermano, Jesucristo vino a cumplir, porque él era la ley, amado hermano, Jesucristo mismo, gloria del señor, y es por eso que nosotros, amado hermano, adivinan a aquellos que estaban conformes a la ley, a la ley de Moisés, gloria del señor, aunque el pueblo judío todavía está conforme, a la ley de Moisés, amado hermano, última lectura, y nos vamos, porque usted ya está asustado, gloria del señor, ahora amado hermano, si usted no sabía de donde había nacido Jesucristo, diga, desde los profetas anunciaron de Jesucristo, gloria del señor, porque es bueno, amado hermano, saber, gloria del señor, siempre las cosas grandes, que dibujase sobre su pueblo, vamos a leer el libro de, el libro de los hechos, gloria del señor, capítulo uno, gloria del señor, lo vamos a leer, amado hermano, gloria del señor, uno, uno seis, amado hermano, gloria del señor, imagínese el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, entonces, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, señor, restaurarás el reino de Israel, en este tiempo, y les dijo, no toca a vosotros saber, los tiempos, o los, o las, sazones, que el padre puso, en su, en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, y habiendo dicho, estas cosas, viendo ello, fue alzado, y le recibió, en una nube, y le ocultó, de sus ojos, y estando ellos, con los ojos, puestos, en el cielo, entre tanto, que él, se iba, y aquí, que se pusieron, junto a ellos, dos varones, con vestiduras blancas, y los cuales, también le dijeron, varones, Galileos, porque estáis, mirando al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado, de vosotros, al cielo, así, vendrá, como la habéis visto, ir, al cielo, eso, lo que estamos esperando, nosotros, como iglesia, estos hombres, Galileos, dicen que estaban, mirándose al cielo, cuando Jesucristo, se iba, y le dijo, parones, porque están, mirando al cielo, este mismo Jesús, que fue tomado, entre vosotros, vendrá otra vez, con los señores, y cuando venga, otra vez, vienen por la iglesia, madro hermano, la iglesia, que es comprada, a madro hermano, a precios de sangre, que es usted, ahí, que soy yo, con las señores, que el amigo, necesita confesar, a Jesucristo, como su único, salvador de su vida, con los señores, en el momento, pónganse de pie, madro hermano, a madro hermano, cuál era el tema, el nacimiento de Jesús, aleluya, estaba fácil, el nacimiento de Jesús, si ya no, nos he quedado, ese tema, madro hermano, es que nosotros, estamos dormidos, pero están en un pueblo, dispierto, madro hermano, Dios bendiga, pueblo del Señor, que siempre, vienen a escuchar, palabras del Señor, a madro hermano, yo les pido a ustedes, por favor, que oren por nosotros, y nosotros vamos a orar por ustedes, cada día, cuando usted mire, que se nos va a dar un privilegio, yo sé que aquí hay mujeres de Dios, hombres de Dios, que oran por nosotros, madro hermano, porque, madro hermano, la adoración, gloria al Señor, sé que los días martes, es de adoración, gloria al Señor, y, madro hermano, conforme a los reglamentos, que están, madro hermano, en este lugar, nosotros predicamos, madro hermano, sabemos que está el jueves, de enseñanza, y el sábado, que son cultos de evangelismo, madro hermano, cultos, madro hermano, de evangelismo, predicación, para que las almas, vengan humillados al Señor, y en el domingo, culto general, lo que Dios ponga en sus labios, palabras de Dios mismo, gloria al Señor, de Cristo, así que esta tarde, voy a dejar nuestro pastor, con cada uno de nosotros, que él quede, madro hermano, por terminar este servicio, de culto, gloria al Señor, gloria a Dios, así como está, de pie hermanos, oramos al Señor, dándole gracias a Dios, por la palabra, todo aquel, alguien que necesite oración, el altar está abierto, para que pueda venir, y oremos al Señor, si hubiera alguien, gloria a Dios, si no hay nadie, gloria a Dios, vamos a orar por Olga, que pide oración, por su nieto, que está en el hospital, gloria a Dios, él se llama Julián, así que, estaremos orando hermanos, dándole gracias a Dios, por la palabra, Padre nuestro, que esté en los cielos, de los cielos, Señor, en esta preciosa hora, le damos gracias, le damos honra, le damos alabanza, y le damos adoración, Señor, por esta oportunidad, tan especial, tan maravillosa, Señor, que usted nos ha concedido, estar en esta casa, Señor, escuchando su palabra, trayendo Señor, ofrendas de labio, Señor, gracias, en esta hora, Dios mío, Dios mío, se los ha hablado, en gran manera, gracias Señor, por todos aquellos, que los están viendo, los han estado viendo, a través de esas pantallas, Señor, ahora, Dios mío, venimos orando, Señor, por Olga, Señor, que está pidiendo, Señor amado, por su nieto, Dios mío, que esté en el hospital, Señor, usted conoce la necesidad, Señor, usted conoce el problema, que está sucediendo, Señor eterno, con este muchacho, con este niño, Señor, Señor, oh Dios mío, de la gloria, oramos Señor, por Julián, Señor, extiende su mano poderosa, Señor, en esa cama, ahí donde está, Señor, en ese lecho, Señor eterno, en ese hospital, te ruego Dios, que hay un pueblo, Dios mío, eterno, clamando, Dios mío, de la gloria, que sea usted llegando ahí, Señor amado, a ese lugar, Señor, y tocando, Señor, esa vida, tocando ese cuerpo, Señor, esta tarde, Señor amado, se los pedimos, Rey de la gloria, se los pedimos, Cristo Santo, obra en gran manera, obra, Señor, en este momento, los unimos, Señor, a la fe, Señor eterno, de esta mujer, que ha pedido oración, Señor eterno, creyendo, y usted puede hacer la obra, Señor, Padre, gracias en esta tarde, Señor oro, Señor, por este pueblo, que se hizo presente, oro por cada uno, de mis hermanos, Señor, y quizás, Señor, algunos de los que estén aquí, Señor, estamos aquí, Padre, necesitamos, Señor, de un milagro, necesitamos, Señor, que usted sea, Padre, orando, en nuestras vidas, Señor, y quizás, allí, mi hermana, mi hermano, allí, en ese asiento, Dios mío, pidiendo, Señor, restauración, Señor, pidiendo sanidad, allí, Señor amado, extiende su mano poderosa, allí, extiende su mano de gloria, Señor amado, se los pedimos, en su nombre bendito, Señor, esta tarde, Dios mío, muchas gracias, Dios eterno, en esta hora, Padre celestial, gracias, Dios mío, porque nos permitió orar, Señor, por las necesidades, ahora, Padre, oramos, Señor, que sea usted, Dios mío, guardándolos, llevándolos con bien, Señor, así como los trajo, Señor, a esta casa, así te pido, Dios, que nos lleve con bien a nuestros hogares, guarda a mis hermanos, que van a esos automóviles, Señor, en esas carreteras, Señor, guárdalos, para que puedan llegar, sanos y salvos, a su hogar, así como los trajo, hasta este lugar, Señor amado, guarda, Señor, a mis hermanos, que van para diferentes lugares, de esta ciudad, Señor, se los pedimos, en su nombre bendito, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, que la paz, y la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, vaya con cada uno de ustedes, hermanos, Dios me bendiga a todos, si es,